¿Sabías que las personas felices somos 37% más efectivas en nuestra labor comercial, 43% más productivas y 86% más innovadoras y más creativas que las personas que no lo son? Las personas felices desarrollamos una serie de competencias internas que nos permiten mantener una actitud más positiva frente a la vida independientemente de las circunstancias que estemos atravesando, de tal manera que podemos vivir en más coherencia con los resultados que queremos para nuestra vida tanto laboral como personal. Sin embargo, solamente el 15% de las personas son felices en su trabajo. Estudios muy recientes de mayo del 2019 indican que es improbable que si no soy feliz en mi trabajo, sea feliz en mi vida. Ese mismo estudio indica que las personas creen que podrían ser felices en su trabajo, que reconocen que depende de ellas, pero que no saben cómo serlo. Pues bien, mi nombre es Claudia Vera y de todos estos temas quiero que conversemos en la charla Mi Capacidad de Ser Feliz, que estaré dictando el próximo 31 de agosto en la Universidad de Icesi de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Esta charla ha sido organizada por la Oficina de Atención, Alegresado y Ceci y todos los fondos que recojamos van para el programa Patrocinio a Ti. Estás invitadísimo, no te lo pierdas.